La deportista de la Villa de Ingenio, Ateneri Marrero, es la vigente campeona de la escalada al Pico de las Nieves, una etapa mítica de la Gran Canaria Bike Week, muy corta, de sólo 30 kilómetros, pero con casi 2.000 metros de desnivel positivo, siendo considerado por los especialistas como uno de los puertos más duros de Europa. Marrero intentará revalidar el título alcanzado el pasado año, llegando primera a meta con un tiempo de 2 horas 51 minutos y 11 segundos, seguida de Elena Carrión del Blue Power a 10 minutos y de Marta Ochoa de la Sociedad Ciclista Vitoriana, la cual ocupó el tercer puesto a 24 de la vencedora. La vigente campeona buscará el próximo 10 de diciembre ser la más rápida saliendo desde la playa del Burrero para coronarse en la cumbre con varios tramos de pendiente superior al 20% por el camino. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Ingenio, Mario Ramírez, ha mostrado su apoyo a la deportista local, a la cual le ha deseado suerte en esta durísima competición que requiere de un nivel alto de exigencia física. La escalada al Pico de las nieves también cuenta con clasificación y premios para los tres primeros clasificados, Junior de 16 a 19 años, Sub-23 de 20 a 22, Élite de 23 a 29, Master 30A de 30 a 34, Master 30B de 35 a 39, Master 40 de 40 a 49, Master 50 de 50 a 59 y Master plus 60 a partir de los 60 años. Las inscripciones continúan abiertas en la web grancanariabikeweek.es